Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Claro que sí, con Antonio Expósito tiene que ser, claro, si de repente no fuera con Antonio Expósito y todo el programa así, estaríamos entrando en contradicciones que a lo mejor no nos convienen, ¿no? A mí, por ejemplo, no me conviene porque al ser presentador... Con Carlos Herrera, por ejemplo. No me convendría mucho. Ya está hablando alguien por aquí, pero primero voy a decir una cosa. ¿Dónde nos podéis encontrar? A esta voz también la podéis encontrar en esas redes sociales, lo que pasa es que en otros perfiles. Los nuestros, por ejemplo, están muy claros, muy definidos. Por ejemplo, en Facebook no lo hemos cambiado, por lo de no despistar, es nuestro Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Repitir la palabra Facebook en menos de un minuto o dos veces. Estamos también en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Bueno, y te puedes descargar o puedes escuchar también cualquiera de las ediciones que llevamos ya 126, creo que son, ¿no? Lo puedes hacer a través de nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Ahí está. Oye, te tengo que recordar que hay un sitio en la Ciudad de Valencia, hay un rincón en la Ciudad de Valencia en la que te vas a sentir como una auténtica estrella, a punto de salir a escena a darlo todo. Es el Camerino de Ruzafa y está en calle Cura Femenía, número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. En internet están en el CamerinoRuzafa.com y también en TripAdvisor. Lo puedes comprobar ahí todo lo que te estoy diciendo. Y queríamos evitar sacar este tema, pero la verdad es que, bueno, lo prometimos la semana pasada y me parecía un poquito feo no cumplir con la palabra dada, ¿no? Por eso vamos a asumir una nueva recta final con un nombre que ponía el taxímetro cuando coitaba con personas sin compromiso. Ahora ya no, porque, claro, es un señor casado y bien casado y ya no hace falta. Esas cosas no las hace ya. ¿Las hacía antes? Sí. ¿Las hace ahora? Efectivamente, no. Tiene un 4,9 en valor de la CAR. El e-mail y el número de teléfono verificado. Siempre lleva equipaje pequeño, por aquello de no molestar mucho, pues a lo mejor a sus compañeros y compañeras de coche. Nunca ha anulado un viaje, jamás ha metido, jamás le ha dicho a un taxista, por ejemplo, nunca le ha pedido a un taxista que eso de, siga ese taxi, ¿sabes? Esa cosa de, oye, película, pues nunca lo ha hecho. Y una vez, es verdad que hizo parar un autobús de media distancia porque, según palabras suyas, se estaba cagando muy fuerte. Entonces lo hizo parar en un sitio, en un lugar. Luego se lo preguntaré. Cuando comparte automóvil con otras personas, le gusta ponerse de copiloto y ejercer de DJ durante el trayecto. Si conduce, pues aprovecha para hablar con su madre haciendo una llamada por Bluetooth para que todo el mundo vea lo maja que es madre. Eso lo ha hecho alguna vez también. Y le gusta parar en gasolineras para estirar las piernas. Le gusta también. Es generoso, es de llevar siempre su ambipurcar bien colocadito. Y es, en definitiva, pues el que se ha creado más cuentas de Mike Taxi de las que te puedas imaginar para beneficiarse de esa primera carrera gratis, pero de los 140 caracteres trae rufles. Él cuando tiene garraferas, tranquilamente delante del micro. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué no, no? Como haces una disertación para presentarme, que cada vez es que al principio era tenemos aquí a los 140 caracteres de rufles, pero es que ahora explicas un poco mi vida. Claro, un poquito. Dices que paro en las estaciones de servicio a estirar las piernas, a mirar los pelos rizados de polla que hay muchas veces en los baños. Casi siempre. Casi siempre, ¿verdad? Porque la gente no se poda como tú y yo. No, pero te digo que te voy a decir una cosa. O sea, es un certificado, ese pelo rizadito, ese pelo púbico en baño de gasolinera, quizás sea un certificado para saber que esa gasolinera es frecuentada. Es como lo de los camiones, se come bien. Se almuerza bien a lo mejor. Efectivamente. Hay un buen caldito. Hay un buen caldito en ese baño. Estéticamente, y al margen de las connotaciones a lo mejor sexuales que le podamos dar, el vello púbico quizás es una de las mejores creaciones de nuestro señor al final. Pero depende a lo mejor, ¿no? De Dios, me refiero. Sí, sí, no. Dios yo creo que el último día dijo, pues mira, ya ha puesto, he hecho un hombre de puta madre, le voy a poner pelos en los huevos. Pelos en los huevos, claro. Pero creo que no veo... Si fuera tan bonita la creación, la gente no se depilaría. Se dejaría aquello como si fuera un tejón. Como la llevan las mujeres en la época de Esteso y Pájare, las películas, que salían ahí. Metían muy gratuitamente una tía con una ardilla atropellada. Ahí va. Y lo metían ahí. Oye, hablando de ardillas atropelladas, últimamente estoy dándole mucho al darle palo a chateo. Sí, al rapeo cubano. Al rapeo cubano. Estoy escuchando un poquito mucho. Sí, me gusta mucho. Mira que nunca has sido, siempre has sido de ese, de un poquito de, soy el rap que escuchar y yo a Kochi Min. De ese rollo y de, a lo mejor, de Díaz Esto, de todos esos raperos y tal. Han metido un poquito de timbalito. Sí, claro, pero yo todas estas cosas no las, yo no las concibo, que tú te puedas escuchar el rollo, el rollo tropical. Porque antes nací en el Mediterráneo, estaba ahí, efectivamente, y ahora estoy un poquito más caribeño. Estoy un poquito en ese rollo. Sí, sí, te veo muy bien, te veo muy surfero incluso. Te veo con una camisa rollo Manel Navarro. Sí, ¿verdad? Con flores. Oye, con todo mi cariño ha tenido el taxi, ¿eh? Sí. Con todo el cariño y tal, pero lo de llamarle carrera, eso que hace, no sé a lo mejor cuando le llaman Melendi canciones a lo que hace él. Verdad. Sería un poco eso. Verdad, exacto, exacto. Sería un poco eso. No lo puedo definir lo mejor. La verdad es que, yo qué sé, también es que el taxi, el mundo del taxi es regular, porque hay algunos que huelen a tabaco muy fuerte y tú dices, ¿cómo puede ser si aquí está prohibido fumar? Bueno, está prohibido para ti. Pero el hombre, sí, tú imagínate, cuando va a las putas, por ejemplo, ese taxista, pues al salir tiene que echarse un cigarro y se puede echar en el taxi, si está pagando de licencia una leña, no va a poder fumar. ¿En el taxi o en el taxis? En el taxis. Mi abuela decía taxis. En el taxis, claro, mi abuela, tenía perras, tenía dinero. ¿Tenía perra la abuela, no? Sí, sí, se heredó bien. ¿Se heredó bien, no? Porque tú te lo puedes permitir, es una cosa que te puedes permitir, a lo mejor. ¿Heredar? Pues hombre, me he podido permitir, espero que no, ¿sabes? Porque mis padres estaban bien de salud. Me refiero al tema, coger taxis, hacer ese tipo de servicio. Los evito, los evito. Los evitas, ¿no? En todas formas, cuando nos juntamos tres chavales por ahí, pues ahí sí que puedes coger un taxi, porque dices, joder, si es que te sale a cuenta. Si vas tú solo, te duele un poco por la noche, porque dices, seis pavos, siete pavos, tal. Al final es un cubata de garrafón en la discoteca. Entonces dices, no, no, por Dios, mucho mejor un cubata de garrafón que un taxi. Te vas andando, cuarenta minutos. Y estamos, no sé si queremos entrar en la polémica taxi, Uber... Nunca nos hemos metido en polémicos. Nunca hemos sido políticos. No, 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 nunca, nunca hemos sido como Toni Cantó. No, pero escúchame, yo no veo bien lo de que le quemen los coches a esa cuadrilla. No, por lo que sea. Bueno, es un reivindicativo. Un puñón alto de los taxistas, ¿no? Porque, por ejemplo, los cómicos de radio, la gente de radio de dos mil, ¿qué te digo yo? A lo mejor de dos mil cuarenta y siete, ¿no? Dirán cosas como, por ejemplo, ¿te acuerdas de dos mil diecisiete? Y dirá, y dirá, y dirá, alguno dirá. Era tu expósito de la época. Claro, no, 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 el trailer de la época dirá, claro, cuando los taxistas pegaban fuerte. Claro, cuando los taxistas quemaban fuerte. Quemaban fuerte. Sí, sí, sí. Uber, Cabify, que mola porque Cabify te lo vende como, tu taxi con wifi y agua. Claro, tú dices, oh, tiene agua, madre mía. O sea, como diciendo, por Dios, tiene agua. Me ofrece agua. Joder, otra cosa es que te ofrecerá un cardú de doce años. Pero no, no, te ofrece agua, coño. ¿Sabes qué he hecho hoy? Me he metido de la página de Cabify hoy, esta tarde, vaya, me he metido. Y entonces he querido poner el trayecto de mi casa a la radio. Sí. Vamos a explicar a la gente que de mi casa a la radio, andando, hay una hora o algo así, ¿vale? Sí, pero porque tú vives también en la zona sur de Valencia y la radio está en la zona este, ¿no? Un poco cerca de la playa. Eso es. Hueles así a... Hueles a brisa. Hueles a brisa ahora mismo. Hueles a brisa un poquito. Y no es de algún coño que te has comido este fin de semana, ¿no? De eso justamente no es. No, ¿verdad? Pues sí, se le abre la brisa del mar, entonces. Hay una hora y diez de camino andando, pero en metro hay bastante menos. Bastante menos. Y entonces he pedido ese trayecto. Hay un presupuesto a Cabify, ¿no? A Cabify y me han dado tres presupuestos. Muy bien. Uno de diez euritos. Ah, muy bien. Que me traen con el básico. Luego uno de, creo que era veintipico euros. Ah, ese, ese, ese. Ese que quedan. Que es con un Mercedes. Ah, muy bien. Sí, sí, pero pensaste el pegote. Ángel y yo nos hubiéramos quedado flipadísimos con esto en Mercedes. Y luego otro que es con cincuenta y pico euros, que es la hostia, se ve. En avión. Te dan, no, te lo juro que te dan tres presupuestos y te puedes gastar en un trayecto que es una hora andando, te puedes gastar cincuenta pavos. O sea, cincuenta pavos. Y es que en coches son, en coches no pasa de diez minutos ese trayecto. No, no, no pasa, no pasa. Entonces, cincuenta euritos para diez minutos te sale más caro que una prostituta, una escort. Una escort. Una escort. ¿Qué diferencias hay entre las prostitutas y las escortas? No, no, era una exclamación, no te estaba preguntando. Ah, sí, 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 la sabemos todo, ¿no? Y nuestro oyente, que es el putero medio, escucha selfie radio solo los domingos a estas horas, que ya son casi la una de la madrugada, escuchan. Ellos saben perfectamente la diferencia entre una escort y también un chaperos. Ellos, nuestros oyentes, saben incluso la diferencia entre una china y una tailandesa. Es más, salen en Valencia donde subir a pisos que hay chinas. Así te lo digo. Toda la zona de Belluters y tal se la conocen al dedillo. Y de repente llamas al timbre y ¡uy! Y sale una china. Casualmente te vas felado. Por diez pavos te vas con la polla llena de saliva oriental. Sí que es verdad, sí que es verdad. Nuestros oyentes son sabios, son sabios. A lo mejor despejarte una X en una derivada, no. Pero donde están las putas en Valencia lo saben. Lo saben perfectamente. Y en cualquier ciudad de España. No, ellos en Valencia. Ah, sí son, lo tienen... Los que nos escuchan por la 99.9, sí, los que nos escuchan por el podcast, estos en sus pueblos de mierda o en esto, pues irán a Puticlubs. Como yo que sé, Enrequena, por ejemplo, por decirte uno. Allí hay un barrio entero de Puticlubs que llevamos a un amigo nuestro alto a follar. Y nada más llega le pega un morre a la puta, ¿sabes? Y todos le decimos, a ver las pollas que se habrá comido esta mujer. Y a lo mejor no íbamos a desencaminar nuestro colega metiéndole la lengua hasta el esternón. Ahí, bueno, escucha la verdad. Dejemos un poquito el tema Uber, si quieres, y tal. Luego lo podemos retomar luego si quieres. Sí, lo retomaremos, de hecho. Lo que pasa es que últimamente he tenido una experiencia bastante grata con el tema Blablacar. Sí. He cogido unos Blablacar. Sí, te estaba aficionando mucho a irte a sitios. Sí, con una buena puntuación. Sí, sí, tienes muy buena puntuación. Un 4,8. Un pelín, pero estoy bien. Pero sobre 5, no sobre 10. Sobre 5, eso. O sea, eso está muy bien, eso es un 9,6 sobre 10. Está muy bien. Pero, por ejemplo, tú cuando vas a escoger un viaje... Sí. Mi parámetro primero es que sea chica, las evito, porque conducen diferente. Yo al revés, ¿eh? Diferente. Yo siempre cojo conductora mujer. No, no, hay veces que también. Si es atractiva físicamente, la elijo a ella. ¿Haces esa distinción? Sí, ese sesgo. ¿Ese sesgo lo haces? Sí, yo cojo, si está muy buena, ella. Pero si es normal, voy al hombre. ¿Y alguna vez has cogido a un tío que está muy bueno? ¿Solamente por el hecho de que te esté llevando? No, porque yo que sé, pues tocarle así la pierna. La había recitado poco. Yo que sé, a mí me jode, porque hay veces que, no, es que son tres. Ya me han jodido ahí el sexo, ¿no? Porque tú, la mujer, estás a lo mejor pensando que, dices, a ver si con un poco de suerte para en la estación de servicio y dices, oye, nos tomamos un café y me comes los cojones. Exacto, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Exacto. A lo mejor dices, me pido un café solo y la leche te la tiro por toda la puta cara y me encantaría, me encantaría ir en un blau de la cara y que se corrieran en mi cabeza, en mi pelo, en mi pelo. Lo hemos hablado hace poco, ¿no? Lo hemos hablado hace poco. Pero el tema, los requisitos que serían, primero, elegiría... Exacto, el precio, el precio es muy importante también. Sí. El precio es muy importante, sí. Un Valencia-Madrid... Valencia-Madrid, es que yo al principio estaba en Puebla-Blacar, pero luego como... Perdón, para nuestros clientes internacionales, Valencia-Madrid-España. Valencia-Madrid-España, Europa, Europa, sí. Unión Europea de momento. Entonces, son 300 kilómetros, ¿vale? Entonces, 300 kilómetros, es diferente el viaje a Barcelona que el viaje a Madrid, porque el viaje a Barcelona entra con, como son unos miserables de mierda todos los catalanes, así generalizando, tienen peajes. Entonces, ahí se te sube un poquito. Ah, ¿verdad? Exacto. Un viaje a Madrid es mucho más económico que el viaje a Barcelona. Si, por ejemplo, os vais a follar por ahí con alguien que conozcáis de, yo qué sé, alguna red social... O de Badú. O de Badú, o de yo qué sé, iros a echaros la de Madrid, más que de Barcelona, porque Barcelona sale por un pico e iros a pegar un polvo. Oye, perdón nada que lo has dicho. Estamos hablando de transporte comunitario, de esto de colaborativo, no sé qué. Sí. ¿El Tinder y tal sería también un poco algo colaborativo? ¿Amor colaborativo? Sí, sí. Teníamos que sacar... Tenemos que ser un visionario. Tenemos que sacar una aplicación para hacer tríos, por ejemplo. Hostia. Sí, sí. Hay trío. No, Tinder. Ah, el Tinder. Y que la gente, a lo mejor tenemos problemas por nivel legal, por el tema de la propiedad intelectual y tal, por la marca, pero que sea Tinder. Y que sea como una llama y como otra llama mirando. O con una llama metiéndosela por doble penetración de las llamas. Entonces sería el Tinder para tríos. El Tinder es una buena opción, ¿eh? Sí, volviendo al tema de que estamos hablando. Porque no te interesa el amor colaborativo. No, no, me interesa el amor colaborativo, pero me refiero que volviendo al tema, por no dejarnos cabos sueltos. Vale, vale, no dejemos cabos sueltos. Para no dejar cabos sueltos, precisamente, inventamos el Tinder. Exacto. Claro. Para que ningún cabo quede suelto. Claro. Bueno, sí, que ahora, si es un trío homosexual, el primer cabo queda suelto. Te da así como fosfo. Como una guirnalda de Navidad. Pero molaría mucho que fuera Tinder, para que ningún cabo quede suelto. Exacto, sí. El eslogan es muy bonito. Claro, exacto. ¿Eres más guarra que la tía justa? Trinder. O más guarro, más guarro. O más guarro. No queremos tener un lenguaje sexista en Sefi Radio Show. Entonces, ¿existe Trinder? Existe una aplicación para hacer tríos, que a lo mejor no se llama Tinder. Nos comenta nuestra compañera Andrea. ¿Existe Trinder, de verdad? Efectivamente existe Trinder. Ah, no, es un Trinder, pero es como un 3, y luego Nder. Trinder, el Trinder. El Trinder. A lo mejor ahí te lo dejan como, si eres un poco mermado intelectual, dices, Trinder, para que sepas que el 3 es de 3 personas. Vas a follar con 2. Con 2 y tú, ¿eh? Te lo explican, te lo explican. El precio para Valencia-Madrid, 12 pavos. 12 hasta 15. 15 también, pero si coges Blablacar, Blablacar la gente, como te mete unos gastos de gestión y tal, porque claro, no son tontos, son franceses, franceses no son tontos, hijos de puta los que más, pero tontos no, luego pues pasan cosas, ¿eh? Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. ¿En Francia qué pasa? Cosas. Antes se tiraban los tomates en la frontera, los camiones, luego pues pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas de islamista. Cosas de turbantes. Exacto, movidas. Pues 15 pavos, 15 pavos. Quieres esta madre y 15 pavos. Vale, pero estamos ahora en la disyuntiva Blablacar Amovenz. Amovenz. Amovenz te ahorras los gastos de gestión, pero con la salvedad, con la diferencia, que a Amovenz hay mucho menos viajes. Ah, vale. Y también hay mucha menos seguridad, ¿no? Sí, porque el Amovenz, por lo menos cuando lo cogía yo, lo pagaba dentro del coche. Vale. Yo nunca tuve ningún problema. Si acaso tuve problemas... ¿Tuviste algún problema alguna vez? Tuve problema a la hora del diálogo con las personas. Porque hay gente que en un coche... Sí, por lo que sea, porque yo también soy un poquito... Tengo muy poquita correa. Por ejemplo... Oh, qué gran frase. Sí, tienes poca correa. Me decía mucho madre. No, padre me dice, tienes poca correa. Tienes poca correa. Roberto, o Rufles. Por Rufles, por ejemplo. Rufles, tienes poca correa. Pero digo yo una cosa. Cuando se enfada me llama Roberto. ¿Sí? Si no Rufles. Pero porque se inventan... O sea, ¿se inventan hombres para reñirte? A lo mejor no se lo inventan. Ah, vale. Pero no lo sé, ya preguntaremos a mitad. Pero, por ejemplo, tú has tenido algún tipo de conflicto, pregunto así, para hacer una cosa un poco más concreta, a nivel político. Sí, sí, sí. Hemos tenido un conflicto con el anarco-sindicalismo del transporte comunitario. Sí, porque hay mucha gente que sí que le gusta, que no hay reglas, que aquí vamos a meter a todo el mundo, todos somos iguales, te cabe otra persona en el maletero y otro enganchado en la vaca. Pues bueno, hay pueblos que se follan a las ovejas, Antonio. Otro día hablaremos de zoofilia. Hombre, mira, el siguiente de zoofilia. Sí, me parece muy bonita además. ¿Cómo hilamos temas? Hay cabras muy bonitas. Si tuvieras que follarte un animal... No digas, no, no vale, no vale. ¿A qué animal te follarías? Yo, una cabra. ¿Cabra o oveja? Si no fuera por la peligrosidad de la situación, una pantera. ¿Una pantera? Hombre, claro, una pantera, con lo bonita que es una pantera. Hombre, la pantera tiene que tener el ojete bastante cerrado, así que, ¿verdad? Tú le puedes... Claro, yo creo que tiene un factor riesgo que también está. Pero puede ser una pantera con los brazos atados, con las patas puestas un poco, todo nada de... muy animalista todo, ¿eh? Consentido por la pantera. Tú le dices, pantera, ¿te puedo coger con una esposa de esta de tercior, pero en las patas? Pues, sí, por supuesto, y tú mientras la sodomizas. Iba a decir, hombre, con una cría de pantera, pero ahí entraríamos en zoofilia y a la vez en pedofilia. No, porque si la pantera se siente otro animal... Porque eso es otro... Porque la pantera se puede sentir lo que sale de los cojones. Que eso es otro tema. ¿La pantera se siente hombre? Pues es tu novia. ¿Te casas con una pantera? No, no, una pantera ya se siente mujer de 18 años. Escúchame la verdad, esto es otro tema. Dentro de la zoofilia también existe eso, o sea, quiero decir, tiene que tener una edad, supongo, digamos... Un ternero, un ternero, tú te lo puedes follar, creo. Pero, o sea, dentro de que tú te follas un animal, lo hablaremos la semana que viene si quieres, pero dentro de que te follas un animal, supongo que habrá unas reglas mínimas de edades y cosas. Creo que no. ¿No? No, creo que no hay. No lo hay. No creo que... No está estipulado esto. No me veo al... También te digo que veo complicado que vaya, yo que sé, pues una oveja a la Policía Nacional de tu... A denunciar. A decir, oye, perdóname, era menor cuando se llevó a cabo esta... A no ser que tú seas gilipollas y te den un brote... Voy a denunciarme a mí mismo que me folla un animal joven. Esto para la semana que viene. Para la semana que viene hablaremos de esto. Vale, pero vamos a dejar ahora... Sí, tuve problemas porque hubo una chica que... Una chica que... Siempre la evito, pero dije, coño, como está buena, pues voy a cogerla. Vale. Entonces, en este caso, ahí fallé. Ahí fallé. Pero podríamos leer, o sea, tendrías algún comentario... ¿Tienes guardado algo? Tengo guardado. ¿Podríamos leerlo? Podríamos leerlo, pero en este caso tendríamos que buscarlo y todo. Búscalo, búscalo. Te lo voy a resumir de la forma más normal que pueda, mientras lo busco, porque puedo hacer varias cosas a la vez. Vale, vale. Porque a partir de ahora soy mujer. Una sinopsis. Lo he decidido, lo he decidido. Soy mujer ahora. Vale. Una sinopsis. Y soy negro, soy negro también, ¿vale? Soy negro. Ahora... ¿Sabes también la que friega? Como la canción. No, la que sirve. La que sirve. No, bueno. No será la que sirve. ¿Eres la clase obrera en estos momentos? Soy la... Soy que bar en Bolivia. ¿Eres que bar en Bolivia? No, mira. Entonces, pues sí, tuve un problema porque hay gente que quiere meter a las cuantas más personas posibles en el coche. Sinopsis, sinopsis. Y yo llego un momento en el que le digo a una chica, le pregunto si... En este caso, anarcosindicalista. Me puede recoger en la tocha. Me dice que sí. Y llega un momento que me dice, vale, pues tal. Le digo, ¿cuántos seremos? Y me dice, pues no te lo voy a decir. No te lo puedo decir. Digo, eso es que somos cinco. Bueno, ¿pero a ti qué más te da si somos cinco o somos cuatro? Digo, no. Digo, es que por sí somos cinco. Yo me cojo a otra chica o otro chico y a otra persona. Por la comodidad del viaje. Y me cojo a otra persona porque cinco debe ser un poquito miserable y cuatro pues vas cómodo, vas muy bien. Efectivamente, muy bien. Apoyo hasta aquí. De una veo que, claro, yo pues me pone la chica un comentario regular. Por querer saber con seguridad si íbamos a ir cuatro o cinco en el coche, me dijo que mejor me... Ah, no, ese soy yo. Le pongo, lo estaba leyendo con voz bonita, le pongo, por querer saber con seguridad si íbamos a ir cuatro o cinco en el coche, me dijo que mejor me buscase otro viaje. Ojito con las personas que quieren lucrarse. Yo a nivel de, a leccionar al lector. Ah, muy bien. Ojito con las personas que quieren lucrarse con este tipo de plataformas. Vale, o sea, digamos, tú hablas con ella, te dice lo de cuatro o cinco y tal, no llegáis a un acuerdo. No, el acuerdo, exacto, amistoso, el acuerdo era, ¿cuántos sois? Ella no me dijo que eran cinco y a mí me dijo, sí, vamos a ser cinco. Y le digo, pues me voy con otra persona. Entonces ella, pues, yo creo que a modo de pataleta dijo, cojones. Se enfadó un poquito. Se enfadó, sí. Y me puso... Decidí no hacer el viaje con esta persona tras demostrar que no compartíamos la filosofía del car shading, hablando con soberbia de una forma muy imperativa, llegando incluso a insultar, no caben... Y claro, ella también quiso a leccionar. Ah, vale. No voy a ser yo aquí el único a leccionador. Vale. Y ella manda como un alegato que pone, no caben este tipo de actitudes machistas en mi coche y así creo que lo dejo claro en el perfil. Hombre, estamos en contra del machismo, pero machismo, querer cuatro en vez de cinco, no lo tengo ni de ver, ¿no? Eso es machismo bien llevado. Ah, vale. Machismo bien llevado. Vale, vale. Por la comodidad. Vale, vale. Tú puedes ser machista y querer. Y querer comodidad. Vale, vale, vale. Entonces llega un momento que ya le pongo, te falta añadir que yo maté a Manolete. Estás manipulando lo que ha pasado, como que esto lo leyera a toda la gente y estará en privado, ¿sabes? Ya le daba igual. Entonces, pongo, yo además muy poco amistoso. Vale. Sí, mucha manipulación. Nunca he tenido ningún problema con nadie porque te diga que no quiero que tres personas vayamos como en una puta lata de sardinas para que tú te saques más dinerito y ya soy soberbio. Y si piensas que decirte que me pareces una jeta es una actitud machista, el problema lo tienes tú. Ahí te vienes arriba, ¿eh? Un besito, un besito. Me vine muy arriba. Muy arriba. Me vine muy arriba. Era de Madrid, ella tampoco. ¿Y cómo acabó esa historia? Por decirlo de una manera así. Pues sí, pues me escribe, fíjate, yo tampoco he tenido ningún problema con nadie y ya te digo que no es por platear cuatro o cinco. Platear. Entonces ya dije, dale palo, bachateo. Digo, no te metas en líos, Rufles, que vas a salir seguramente trasquilado, ¿no? Y yo le, bueno, me pone suerte y tal y pongo, claro, ahí se puede haber quedado, pero yo dije, mira, voy a ser un poquito idiota. Un poquito hijo de puño. No me haré más. El chulo de playa machista que insulta va a ver cómo puede bloquearte para que dejes de darle la brasa ya, que al minuto he encontrado un viaje en condiciones y sin neuras. Vale. Lo quise insultar también, sí. Insultar un poquito, vale. Pero insultar desde la cultura, o sea, no quise decirle chalada de mierda. No, no, no. Neuras. Sí, una neuras. Y luego le puse suerte y un emoji. Un emoji. Vale. Eso fue un poco el resumen de la única... Sí. El único encontronazo, por otra parte, que ha tenido Rufles en lo que es el transporte colaborativo, digamoslo así. Luego aquí hubo uno que me rechazó y en vez de... que se equivocó y en vez de poner no entiendo el rechazo, escribió, que yo creo que... que no entiendo el lefazo. Ah. El lechazo, el lechazo. Y claro, digo, la L y la R estarán al lado de en el teclado. No. Entonces claro, ya dije, mira, no sé qué pasa. Rechazaste a uno y te puso no entiendo el lechazo. Sí. Vale, eso pasó. Vale, bueno. Corrector, creo. Últimamente... Últimamente... Vamos a hacer una sección muy seria hoy. Sí, es verdad. Ya tocaba, ya tocaba hacer una sección seria. Yo creo que tocaba analizar todo esto. Más que nada... Nuestros oyentes, hay veces que agradecen que nosotros desde aquí les digamos, oye, mira, esto sí, esto no, tal. Claro. Y otras veces, pues venga, la jauja, el querer follarnos a mujeres, a hombres, tal. Exactamente. Pero hoy... Que nos de encojones en la... Exacto. Pero hoy no, hoy tocaba... Hoy hemos hablado un poco de Bello Público. Un poquito. Y de follarnos animales también. A lo mejor no es tan serio. No es tan serio. Es verdad. Pero es verdad que la gente está agradeciendo en estos momentos una serie de consejos para poder viajar cómodamente. Mucho mejor, exacto. En un transporte colaborativo. Sí. Tema autobús, que sería lo más colaborativo dentro de lo que no es colaborativo. Sí, es como un colaborativo kids, ¿no? Kids. El hacendado de lo colaborativo creo que es el transporte público. El transporte público. Pero el tema autobús sobre todo, porque es una cosa como... Sí. ¿Autobús de línea o autobús de aquí, de ciudad? No, no, no. Autobús de irte a un pueblo. Ah, un pueblo en autobús. Porque estaríamos de acuerdo que en el tren, por ejemplo, está mucho menos controlado. Tú, por ejemplo, te vas y vas subiendo a la estación urgente. Exacto. Menos personal. Claro. Pero en el autobús sí que es verdad que... Tienes que crear un vínculo, quieras o no, por lo menos, ya no te digo con la mitad del pasaje, pero sí con tu compañero de travel, es que me sale en inglés. Porque al final si es una pequeña comunidad que va a viajar, que te digo, a lo mejor cuatro, cinco horas, seis... Es como que tú te montaras un pequeño velado de la car con tu compañero de al lado. Efectivamente. Seguramente sea un gordo, seguramente huela mal. Lo más seguro. Es posible que sea una persona a la que quieras follarte también. También ha pasado algunas veces. Y que no puedes hacer cosas. Vale. Y entonces, ¿la última vez que hemos viajado en autobús, has viajado últimamente? Viajé. Estuve, hice el camino de Santiago hace diez años. Vale. Que no es últimamente, pero es la primera cosa que me viene a la cabeza. Y se echó para detrás. El de detrás, ahí tú no cuentas. Tú cuentas con tu compañero de al lado, pero no cuentas con el de delante. El de delante se echó un poquito para atrás. Vale. Yo amablemente le dije que se echara para adelante. No, que se echara para adelante. Él se echó para adelante. Y ya dije, joder, voy a buscar yo a ver si a mí no me dicen nada. Voy a ganar un poquito de eso. Y entonces yo me eché para atrás. O sea, espera, espera. Él se tira para atrás. Tú le vinies. Y yo dije, oye, perdona, tal, con el dedo así en alto, tal. Y el, ah, vale, disculpa. Pero como veo yo, que lo máximo que me puede pasar es que me digan que haga lo mismo. Y digo, me voy a jugar. Y me eché para atrás y me fui desde María Ponferrada, de puta madre. Como si estuviera en una, como si estuviera yo el mejor del autobús. Y absolutamente nadie te dijo nada, ¿no? Y detrás yo vi que había un señor que no decía nada. Que no decía nada. Porque decía, este imbécil, a lo mejor es que está, tiene paguica o algo. Y cuando has tenido ganas de cagar muy fuerte, y a veces ha pasado. Tú eres muy de cagar muy fuerte, además, en sitios. Sí. ¿Has parado, a lo mejor, un autobús para parar? No, no. No lo has hecho nunca. Nunca he parado. Sí que hubo una vez que nos fuimos... Que lo he dicho en la vibración porque lo he intuido, pero... Sí, no, no. Una vez sí que parábamos, nos fuimos a Cornellá, con los del fútbol, a hacer el indio, a beber, a drogarnos. Vale. Y hubo un momento en el que la gente, los cocaínómanos que había en el autobús, cuando íbamos por Porza Playa, que es a 10 kilómetros de Valencia... ¿Cocainómanos en el fútbol? Sí, suele haber. ¿En la sección? En las gradas ultras de los equipos suele haber cocaína. Gente que se hace, a lo mejor, por ejemplo, con el abono. Sí, sí. Con el abono se hace, a lo mejor, sus rayitas, ¿no? Sí, y mete a lo mejor una mojada, una punteta, y se la mete directamente a la nariz, no hace falta ni pintar. Sí, por ejemplo, para un equipo. El Levante. El Levante, por ejemplo, con el abono del Levante. Sí. Entonces, nos íbamos a Barcelona y, claro, yo decía, madre mía, claro, tú veías a la gente mear en las escaleras y decías, madre mía, qué cerdos que hago. Te miras en plan, en papel madre, madre mía, gorrino. ¿En las escaleras de dónde? En las escaleras del autobús, porque, claro, no quería parar porque la gente... O sea, el pasaje quería parar para hacerse rayas. Vale. Que también te las puedes hacer ahí, pero queda feo. Y para cosas nazis. Vale. Y entonces, claro, tiraba para arriba y el conductor dijo, mira, no voy a parar. Entonces, cuando llegó un momento, yo ya dije, joder, qué cerdos son estos que están meando. Pero llegó un momento que tú ya dices, hostia, es que yo estoy bebiendo cerveza, llevaré seis o siete latas. Necesito mear. ¿Dónde mea? Si el autobusero no para. Has meado en la escalera de un autobús. Y meado en la escalera. Y, claro, luego tú bajabas, porque tienes que hacer una parada, pero bueno, tú ya no tenías ganas de mear, ni de drogarte siquiera. Entonces, se abría la puerta y caía, te lo digo, Antonio, como si fuera una catarata. Pero de verdad, ¿eh? O sea, como una película de pipí. Y, claro, mira, el trayecto Valencia-Barcelona nos costó, sin exagerarte, seis o siete horas en autobús. ¿Y qué dijo el autobús? ¿Y qué dijo el autobús? Para tirar. Para tirar. A mí te dio que al día siguiente, me daban mil euros por hacer el mismo trayecto y no los cogía. Ahora, sí, ahora, pues a lo mejor una vez al cabo de las mil, pues dices, vale, te gusta hacer el indio. Pero, tío, nos dolía el cuerpo de beber y de... Pero tú aconsejas, o sea, ahora que estamos oyendo... Una vez en la vida, sí. Vale. Si tenéis, si os gusta el fútbol y os gusta hacer el tonto, un desplazamiento así largo tenéis que hacer con gente descerebrada. No, pero yo lo que me voy a referirme es, ahora que estamos en ese punto que nos hemos puesto un poco influencers hoy, a lo mejor, dando un poco de consejos, ¿no? ¿Tú aconsejarías a la gente, oye, te estás meando hoy? No. No pasa nada. No, 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 sí pasa. A ver, sí pasa. Vale, vale. Pero si hay un ambiente que la mitad del autobús está boceando, pegándole a los golpes, haciendo calvos por la ventana, lo de menos es mear en las escalerías porque se va perdiendo residualmente, llevan como una rajita. Entonces va cayendo y se va perdiendo. Pero, claro, hay mucho que se acumula. O sea, eso no se va todo. Se va cuando abren la puerta, que abre así de forma vertical. Claro, sí, y sí que hizo buh. Y sonó pues como, yo qué sé, pues como cuando vomitas. Así, buh, cae como abajo todo el pipí. Y nada, es una experiencia muy bonita. Y la gente que esperaba abajo flipando, ¿no? No, porque éramos nosotros. Es una experiencia muy bonita. Es una experiencia muy bonita. Como un amigo nuestro que se hizo speed y le dijimos, que, Tony, ¿qué tal? Y dijo, una experiencia muy bonita. Una experiencia muy bonita. La primera vez que ha hecho speed fue una experiencia muy bonita. Bueno, pues eso de los autobuses está muy bien. En modo colaborativo. Sí. Hemos repasado Bla Blacar, hemos repasado Uber. Uber, Cabify. Cabify, Taxi. Una aplicación, Trinder, ¿no? Que haríamos. Trinder, perdón por... Pero hemos condenado los, digamos, los coches quemados en el tema de la vida. Condenamos. Yo no, yo no lo quemamos. Yo no lo sé, ¿eh? Pero yo, trae rufles. Oficial, a lo mejor no. Trae rufles, claro, porque tú siempre has estado de la parte de quemar, de cajeros, de pintadas, selfie manda y no tu banda, de ese rollito. Pero yo, que soy una persona con dedos de frente y, ¿por qué no decirlo de derechas? ¿De derechas? Sí, condenamos que quemen los vehículos de... Desde la derecha, por supuesto. Desde la derecha. Bueno, quemarlos desde donde sea. Creo que los les tiraron bien, deben de mechero. Se quemó poquito, se quemó también poquito. Poquito, quemaron siete coches. Una cosa... Desalojaron una urbanización. No se quemó tan poquito, ¿eh? Es que estuvo feo, porque los de Madrid mandaron Uber y Cabify, mandaron más a Sevilla, a la feria de abril. Entonces los de Sevilla dijeron, tío, con lo que tenemos aquí ya está bien. A los que habéis venido de Madrid, los de la capital, los ricos, os vamos a quemar el coche. ¿Y qué dicen? ¿El Uber de Sevilla es una maravilla? ¿O cómo fue la...? Sí, en las carretas de caballos, no. ¿El Cabify de Sevilla es una maravilla? Un Cabify... Púchame, en el Rocío hay mucha droga, ¿no? Eso lo podíamos comentar un día. A lo mejor podríamos hacer un día un especial... Carmina Ordóñez iba mucho a Rocío, que lo mismo no tiene nada que ver. Lo mismo no tiene nada que ver. Carmina Ordóñez, no sé si piaba a la placar... Estaba muy buena Carmina Ordóñez, de joven, te lo digo en serio. No sé si piaba a la placar, lo que sí que pedía a la semana era sus dos, tres granitos. Eso sí lo había. Y unas buenas merluces. Pero si iba a Marruecos también, ahí era muy zen, Carmina. Era muy atractiva Carmina Ordóñez, mucho más que Isabel Pantoja. Los hijos guapos han salido guapos por Carmina. Es verdad que un día hablaste muy bien de los óvulos de Carmina, ¿no? Que es lo que te gustaba a ti, porque el semen de Pakirri, tú decías que no estaba muy... No he tenido el gusto, también te digo. Un torero me gustaría. Pero ojalá, ¿eh? Ojalá un trío, a lo mejor hacer Trinder tuyo con un torero. Trinder con Pakirri y con Carmina. Y que nos caiga ahí un poquito la espada y la monta. Hasta luego, Antonio. Hasta luego.